Marta Lorena Flores, de 48 años, dijo estar dispuesta a una huelga de hambre por su hijo, el estudiante de ingeniería Álvaro Rodolfo Briseño Manzanares, detenido el lunes por civiles armados encapuchados que lo llevaron a la cárcel El Chipote. Manzanares dijo que de no tener una respuesta positiva por la vía legal, se irá a huelga de hambre. Agregó que desconoce por qué las autoridades se ensañan contra su hijo, detenido este lunes como delincuente por los encapuchados protegidos por agentes policiales que observaban desde camionetas. La madre de Briseño indicó que su hijo es estudiante de ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unan Managua, y se dirigía a su centro de labores cuando se lanzaron contra él. En ese momento esperaba que le abrieran la puerta al local donde trabaja. Lo detienen por el bar Iguana Azul, en la iglesia del Redentor. Él se corre pensando que unos delincuentes querían asaltarlo y luego lo atraparon, relató Manzanares. Al enterarse, la mamá se dirigió a la delegación policial del Distrito 5 y posteriormente al Chipote, donde no le dieron información. Hasta el día siguiente le confirmaron que en este último lugar estaba encarcelado.